Es una bendición realmente verlos en la casa del Señor y es una bendición para nosotros también como hijos de Dios verles aquí siempre tratando de buscar la bendición de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que estoy agradecido con él, tome su asiento un momentito. Doy gracias a Dios por la bendición que el Señor nos da en este día. Doy gracias a ustedes también por estar presentes en la casa del Señor. En realidad nuestro deseo es que el Señor Jesucristo haga una obra especial en su vida el día de hoy, ya que es necesario cada día buscar al Señor y poder recibir lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos hermanos nos visitan de otras congregaciones que no son de aquí? Y levante su mano todos los hermanos que, bueno, hay de diferentes lugares, hermanos, Dios les bendiga y estamos agradecidos con Dios de tenerlo en la casa. Y esta mañana me ha tocado a mí darles un pequeño testimonio de algo que ocurrió en la vida que Dios nos ha prestado. Esperamos como siempre que el Dios de gloria manifieste su misericordia y esto pueda usted tomarlo como de parte de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso y yo sé que Él nunca se equivoca. Él siempre hace un trabajo especial en la vida de cada uno cuando nosotros abrimos el corazón, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, cuando nosotros deseamos ser tocados por el Maestro, Dios siempre se manifiesta. Así que hoy es un día especial, hemos invitado a los varones para que se reúnan a alabar a Dios, alabarlo, adorarlo, bendecirlo. Y realmente usted tiene que mantener ese fuego dentro de su ser, ese fuego, esa antorcha que Dios encendió un día a través de su salvación, usted debe mantenerlo siempre para seguir glorificando a Dios. Así que esta mañana vamos a rogarle al Señor antes de dar este testimonio, le voy a rogar que abramos la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo número 5 y versículo 3. Romanos capítulo 5 y versículo 3, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor así, Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor en esta mañana damos gracias a Dios por tu presencia. Estamos tan agradecidos, contentos de saber que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Además dijiste que donde hubieran dos o tres reunidos en tu nombre, allí estarías. Yo quiero agradecerte Señor por la oportunidad que me das en esta mañana de testificar delante de varones, de hijos que han sido comprados con la sangre de Cristo, de testificar lo que tú hiciste un día en la vida que tú me has dado Señor. Yo te ruego que hables a tu pueblo y que tú les bendigas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu misericordia. Gracias Señor por todas las bendiciones que nos darás y nos seguirás dando a través de la alabanza, a través de este pequeño testimonio, a través de la palabra, a través de todo el mover de tu espíritu en este lugar Padre. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede glorificar a Dios, glorifíquelo en esta mañana y tome su asiento con toda libertad. Leíamos lo que dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 5 y versículo 3 del primer libro de Romanos. Dice no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cada uno de nosotros creo que tenemos un testimonio, quizá uno más fuerte que el otro, quizá uno más serio que otro. Pero yo quiero contarles en esta mañana lo que sucedió conmigo hace aproximadamente unos 11 años. Hace unos 11 años en el mes de junio venía yo a este lugar como siempre tratando de trabajar un poco en la obra del Señor. Y alguien de mis hermanos me ofreció una taza de café y un pan y como siempre nos pusimos con ellos a tomar eso que nos estaban dando. Y ya después de que comí ese pan y ese café sentí un dolor muy fuerte en mi vientre del lado derecho. No le tomé mucha importancia porque pensé que era cualquier dolor como el que puede ocurrirle a usted o a mí. Y poco a poco se fue agrandando y agrandando el dolor y por ahí a mediodía ya me sentía muy mal. Había fiebre en mi cuerpo pero aún así seguí trabajando un poquito y ya a mediados de la tarde ya no aguanté. Y me fui para mi hogar, llegué a la casa donde vivíamos y le dije a mi esposa me siento mal. Porque hay un dolor muy fuerte dentro de mí y pensamos que cualquier cosita podía habernos curado. Un té y cualquier otra agüita y no pasó nada. Seguía el dolor y seguía el dolor y seguía el dolor por eso en la noche ya estaba muy angustiado, estaba llorando. Yo como niño por el dolor estaba tirado en la alfombra y me estaba quejando. Y en mi desesperación dije bueno voy a tomarme una copa de aceite para ver si así me limpia. Y no sucedió nada. Después me tomé un vaso de leche pensando que podía ayudarme eso y nada. Así pasé toda la noche, pasé quejándome, llorando y pensando que Dios podía sanarme. Que Dios podía extender su mano y podía curarme pero ya no sucedió nada. A eso de las cuatro de la mañana yo muy desesperado le dije a mi esposa ya no aguanto, siento que me muero. Entonces como pude nos subimos al carro y le dije vámonos a alguna clínica. Yo le clamaba a Dios, le pedía que tuviera misericordia pero hay veces no sabemos por qué tenemos que pasar por una circunstancia de esa necesidad. Y entonces salimos en el carro a buscar alguna clínica y no encontramos ninguna abierta, no encontramos ninguna clínica abierta. Mi desesperación fue buscar una clínica del estado y llegamos bien temprano pero ya había gente, ya habían unos 10 o 15 personas. Porque eso sucede en las clínicas que cuando quiere la gente ser atendida llega muy temprano. Y yo estaba ahí temprano pero ya habían como unas 10 personas. A las 7 de la mañana abrieron la clínica y yo me metí del dolor que sentía me metí y le dije a la de la ventana vengo muy malo, atiéndame por favor. Y Dios tocó el corazón de ella y me dijo pase lo voy a atender y me metieron a un cuarto, ahí me tuvieron como una hora. Y no sucedía nada, yo muriéndome sentado, me levantaba, me sentaba y bueno hacía tantos movimientos por el dolor. El dolor que sentía era en la parte derecha de mi cuerpo, era un dolor terrible donde usted siente que le están metiendo un cuchillo. O una estaca vulgarmente hablando que le están traspasando su vientre, era un dolor terrible. Entonces al rato llega el doctor y me dice que te pasa y le expliqué que era lo que pasaba. Entonces me manda a hacer unos exámenes y resulta que me ven que tengo unas dos piedras en la vesícula. ¿Tenés piedras en la vesícula? me dijo y aquí hay dos caminos. Yo te voy a poner algo ahorita que te va a ayudar y pero tú decides si te vas para tu hogar o te vas para el hospital. En el hospital me dijo así vulgarmente te van a meter cuchillo y para tu casa se te puede quitar el dolor pero te puede regresar y va a ser peor. Entonces yo dije me voy por el hospital, me voy por el hospital. Usted sabe perfectamente que cuando nadie le ha tocado el cuerpo a uno pues siente temor. Nadie quiere que le corten la piel, a nadie, nadie le gusta que le vayan a sacar una uña o un diente. Pero a mí me dijeron que tenían que meterme cuchillo, así me dijo el doctor. Entonces le dije me voy para el hospital, habíamos llevado el carro, estaba estacionado ahí y una ambulancia me iba a llevar al hospital. Entonces le llamé a un hermano y el hermano llegó a traer el carro. Y mi esposa conmigo se fueron en la ambulancia para el hospital. Llegamos a la una de la tarde al hospital, a la una de la tarde de ese día. Me llevaron a emergencia, ahí estuve pidiéndoles de favor que me atendiera. Les decía mira siento mucho dolor, deme en algo, una pastilla o algo. Yo lloraba, lloraba porque cuando uno tiene un dolor terrible no sé si a todo hombre le pasa. Pero cuando uno se ve que ya no puede empieza a llorar del dolor. Y así pasó y no me atendieron. Atendían más a los que tenían un balazo, a los que tenían un gran accidente, a los que iban quebrados. Allí en emergencia pero a mí no me atendía. Al final me dicen ¿sabe qué? Váyase allá arriba al segundo nivel o al tercer nivel y allá lo van a atender. A las dos de la tarde como a las dos y media, tres. Subimos con mi esposa y ahí fuimos. Queremos que nos atiendan. Un montón de gente. Un montón de gente que tenían que atender antes que nosotros. Y yo muriéndome del dolor porque era algo terrible para mí. Yo nunca había tenido un dolor así. Nunca. Y entonces ahí estuvimos espérese señor que le llegue su turno, espérese. Me mandaron de emergencia para acá. Les dijimos espérese, espérese señor. Y entonces se fueron yendo las personas que tenían que atender en ese momento. Y yo me subía sobre las sillas. No le voy a contar exageraciones sino lo que sucedió realmente en mí. Me subía sobre las sillas y quería acostarme. Me quería acostar en la alfombra. Y llegaba el policía y me decía no te puedes acostar aquí. Me subía sobre las sillas, tampoco te puedes acostar sobre las sillas. Y una señora le dice a mi esposa señora entre a la clínica y dígale que se está muriendo la persona. Porque en esta semana dijo venía un hombre igual con dolor y se murió entre las sillas. Y me asustó más, me asustó más porque dije entonces me puedo morir yo también ahí. Ciertamente, ciertamente nosotros creemos en el Señor. Y Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en toda necesidad. Pero cuando hay un dolor fuerte, oh Dios mío, solamente los que han pasado por una etapa y esa necesidad. Comprenden que muchas veces se muere un poco la fe. Y es la que nunca debe menguar en ningún hijo de Dios, en ninguna hija de Dios. Pero yo ya no hallaba que hacer. Ahí me tuvieron, imagínese, desde como a las dos, dos y media o tres de la tarde que llegué ahí. Eran las once de la noche y no me atendía. No me atendía. Al final mi esposa entra ya un poco, como le dijera, molesta y le dice cuándo van a atender a mi esposa. Se me va a morir ahí mi esposo. Y le dicen pase a su esposo. Y me pasan. Lo primero que hacen es tomarme la presión y la temperatura. Y me dice la enfermera, no lo podemos atender aquí. Usted viene muriéndose de fiebre. No lo podemos atender. Tiene que ir a emergencia. De emergencia me habían enviado arriba. Ahí me tuvieron varias horas. Ahora me mandaban nuevamente a la emergencia. Y me voy para la emergencia otra vez. A llorarle a la gente otra vez. Ahí me estuve como a la una de la mañana retorciendo y no me atendían. Llegaba ahí donde estaba la enfermera y le decía por favor atiéndanme. Ya no aguanto. Y me dijo no encontramos tu archivo. No encontramos tu folder donde están todos tus datos. No los encontramos. Y al final yo llorando me senté en el piso llorando de mi dolor diciéndole Señor yo no sé si quieres llevarme. Yo no lo sé. Me senté eran como las dos de la mañana y sentado ahí llorando había un pasillo bien largo. Y yo vi a una mujer vestido de celeste al fondo. Allá apareció la mujer como cualquier mujer era una doctora. Y se vino caminando por todo el pasillo y llegó hasta donde yo estaba. Y me dice ¿qué te pasa? Y le dije estoy muy enfermo. Estoy muy enfermo. Pero porque según un doctor dice que tengo unas piedras en la vesícula. Y porque no te atienden. ¿Desde a qué horas estás aquí? Desde la una de la tarde. Ya se me hace doce horas y no me atienden. Déjame, voy a ver. Dicen que no está tu archivo. Y se fue a la oficina. No se tardó ni dos minutos y venía con mi archivo. Aquí está tu archivo. ¿Cómo es que no lo encuentran? Y me dijo vente conmigo yo te voy a ayudar. Y ya no me pasé a la oficina. Si no me llevó en ese pasillo. Me metió en una sala. Y ahí me examinó y me dijo. Realmente tienes dos piedras en la vesícula. Y necesitas operación. Necesitas operación. Pero te voy a dar algo para calmar. Me puso una inyección. Y me sentí bien. Qué lindo es cuando usted no siente dolor. Qué lindo cuando usted no tiene ningún problema en ese momento. Cuando siente deseos de cantar, de alabar. Deseos de comer, deseos de reírle a toda la gente. Porque no siente dolor. Y yo me sentí contento y feliz. Y le dije gracias Señor. Porque ya no siento el dolor. Me dijo aquí te vamos a poner. Y te, y espérate que el doctor diga. Cuando te van a operar. Y ahí me pusieron en una camilla. Y estuve, me pusieron suero. Empezaron a ponerme líquidos. Y yo me sentí bien. Me sentí bien. Pero el problema era la fiebre. La fiebre un problema serio. Un espíritu de fiebre que se mete en el cuerpo. Muchas veces del hombre. Y la fiebre te puede matar. La fiebre te puede matar. Te puede carbonizar la, la, la sangre. Y deja de, de, de moverse en tu cuerpo. Y te puede matar. Y eso era lo que yo tenía. Había, había unos refrigeradores. Que cuando los abrían. Ustedes saben que en el calor echa humo el refrigerador. Cuando lo abren. Y sacaban piedras de hielo. Y me los ponían debajo. Y en un momentito estaban calientes. Por la fiebre que yo tenía. Pero bueno. Yo estaba bastante angustiado. El dolor había regresado. Y llegó un hermanito de aquí. De la congregación. Y mi esposa. Y me dijeron. ¿Cómo te sientes? Y le dije. Me siento muy mal. Siento que me voy a morir. No salgo de esta. No sé. Mi fe era muy pequeña. Ya no había fe posiblemente. Yo no lo sé. Pero le dije a mi esposa. Arregla esto. Arregla lo otro. Hace esto. Hace esto. Porque yo creo que no voy a salir de aquí. Me voy a morir. Y empecé a decirle. A darle muchas recomendaciones a mi esposa. Muchas recomendaciones. Pero. Uno no sabe. El plan de Dios. Si hoy yo le estoy contando esto. Es porque Dios tiene un plan siempre en la vida del hombre. Y mientras Dios esté en medio del asunto. Nosotros seguiremos viviendo. Para glorificar siempre a Dios. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Hermanos. El hermano oró por. Juntamente con mi esposa. Y me dijo. No se preocupe. Ya va a pasar. Y oró. Y reprendió la enfermedad. Reprendió todo. En el nombre de Jesús. Y me quedé ahí. Ellos se fueron. Pero me quedé. En esa cama. En la tarde. Llegó una mujer. Enfermera. Pero esa mujer. Tenía un traje. Anaranjado. Y. Tenía una gran trenza. De aquí. Desde la coronía. Hasta atrás. La mujer. Pero no tenía pelo en los lados. Estaba rasurada de los lados. Y su nombre. Que tenía aquí. Y no le voy a decir. Pero tenía un nombre aquí. Y. Me dijo. Yo voy a ser tu enfermera. De aquí en adelante. Yo voy a estar contigo. Y yo le dije. Bueno. Gracias. Y. Pero. Me llamaba la atención. Su vestuario. Me llamaba su atención. La manera. Sarcástica. Como se. Reía. Y entonces. Me entró un poco de temor. Pero me dijo. Yo voy a ser tu enfermera. Y me estaban poniendo el suero. Y el suero caía en gotas. Y gotas. Y gotas. Y gotas. Y yo ahí. Tranquilo. Pero el ratito. Llega. Con una bolsa. De un líquido anaranjado. Y me quita el suero. Y pone la bolsa. Yo no sé. Cómo es el tratamiento. De la. De la. De los hospitales. El asunto es. Que. Esa manguera. Tiene unos. Unas rueditas. Para que a usted. Le vayan poniendo en gota. Y en gota. En sus venas. Y yo no sé. Si a las abrió todas. No lo sé. El asunto es que conectó. Esa bolsa. En una manguera. Y yo con mis ojos. Vi. Cómo el líquido. Se vino. Pero bien veloz. En la manguerita. Y al llegar. A mis venas. Sentí. Como que me habían puesto. Una soga en el cuello. Sentí. Morirme. Ya no pude hablar. No pude gritar. Sino que sólo hacía el escándalo. Con mi cuerpo en la camilla. Moviéndome. Pataleando. Como. Moviendo los brazos. Yo sentí la muerte. Al entrarme ese líquido. En las venas. Había una señora. Sentada ahí. Y otra señora. En una camilla. Esta señora. Que estaba sentada. Su mamá. Estaba en la camilla. Y al ver. El espaviento. Que yo hacía. En la cama. Ella dijo. Señor. Le pasa algo. Yo no le pude contestar. Porque ella no podía hablar. Sólo creo. Que hacía un movimiento. Sobre la cama. Y no podía hacer nada. Entonces ella dijo. Doctores. El Señor. Se está muriendo. Doctores. El Señor. Se está muriendo. Es lo único que oí. De ahí. Yo ya. No oí. Más que. Unos botes. Eso fue lo que llegué a alcanzar. Unos botes. Como de una soda. Que cuando usted abre. Hace ruido. Como que lo destapan. Destaparon. Dos veces. Y sentí algo helado. En mi nariz. Y ya no me acordé de nada. Ahí. Se me acabó. El conocimiento. Y el entendimiento. Posiblemente terrenal. En ese. En ese instante. Y ahí empezó. Lo que quiero decirles. Que muchas veces. Sucede en la vida de hombres. Yo había oído. Muchos testimonios. Y he oído. De hombres. Que viajan. Que van. Que dicen. Que un túnel. Que aquí. Que allá. Y a mí me tocó. Vivirlo. Delante del Señor. Estoy. Y no miento. Porque ahí. Empezó algo terrible. Algo que. Donde empecé. A llorar. Porque entré. A un túnel. A un túnel negro. A un túnel. Donde. Solo habían. Unas lucecitas. Muy chiquitas. Que no alumbraban. La cantidad. Del túnel. Pero ahí entré. No sé. Si volando. No sé. Si sentado. El asunto. Es que viajaba. A una velocidad. Como que fuera. En un avión. Veloz. Y ese túnel. Era oscuro. Y solo habían. Unas lucecitas. Prendidas. Arriba del túnel. Y empecé. A llorar. Y a decirle. Al Señor. Que pasó. Señor. Ayúdame. Por favor. Le decía. En el túnel. Volando. A esa cantidad. A esa velocidad. Que yo no entiendo. A qué velocidad era. El asunto. Es que yo miraba. Que pasaba la pared. Y la pared. Y la pared. Y yo iba. Y me iba. Y me empecé. A sentir angustiado. Y le dije. Señor. Ayúdame. Por favor. Y me acordé. De los testimonios. Que había oído. De muchas personas. Y ahí empecé. Señor. Ayúdame. Por favor. Ayúdame. Porque es triste. Yo no sé cuántos. Han tenido la oportunidad. De viajar. Quizá en un tren. Onde ha atravesado. Montañas. Y pasa buen tiempo. Un túnel. Y usted se siente. Y empieza su corazón. Y empieza su mente. A decir. Si se cae esta tierra. Nos aplasta. Quedamos enterrados. Y bueno. Yo empecé. A maquinar. En mi mente. Muchas cosas. En la velocidad. Que iba en ese túnel. Hermanos. Yo va de. De caminar. Y caminar. Y nada. Pero me acordaba. De un testimonio. Que decía. Que. Él había pasado. Por un túnel igual. Pero que al final. Había visto. Una lucecita blanca. Como el tamaño. De un alfiler. De la cabeza. De un alfiler. Y yo decía. Abría mis ojos. Y no miraba nada. Solo oscuridad. Y caminaba. Y caminaba. Y caminaba. A esa velocidad. Porque yo solo cerraba los ojos. Porque cuando los abría. Iba a una velocidad. Terrible. En ese. Túnel. Y quería ver la lucecita. Y nunca la miraba. Y que abría. Volvía a abrir los ojos. Y no miraba la lucecita. Pero de repente. Volvía a abrir los ojos. Y vi una cosita. Muy pequeña. Muy chiquitita. Allá lejos. Y se me alegró mi corazón. Allá está la lucecita. Que miran los hermanos. O los hombres. Que han testificado. Dije. Allá está la lucecita. Y empecé. Y empecé. Y seguí. Y volví a abrir. Mis ojos. Miraba que la lucecita. Era un poquitito más grande. Y. Poco a poco. Se fue agrandando. Después de caminar. Y caminar. Se agrandó un poquito más. Ya lo vi como el tamaño. De una pelota. De fútbol. Y entonces dije. Oh. Se ve lejos. Pero ahí se ve la lucecita. Y digo. Y seguí. Y seguí. Pero esperanzado. Y cerraba los ojos. Y cuando abrí. Se miraba más grande. La pelota. Y más grande. Y más grande. Hasta que salí. Hermanos. Es algo lindo. Es algo maravilloso. Lo que siente su alma. Porque usted siente. Muchas cosas. Y vienen a su mente. Muchas ideas. Y muchos pensamientos. Y yo salí. No le digo. Si volando. Sentado. Lo yo salí. Del túnel. No le puedo. Descifrar. Lo que vi. Porque no puedo. Descifrárselo. No me lo entendería. Pero era algo. Un resplandor. Algo que caía. Como. Arena. Pero no era arena. No era nieve. Era muy minuciosa. Que se movía. En el aire. Todo. Y ahí salí. Yo volando. Y algo. He tratado. De verlo blanco. De la cal. De la harina. Y nada. Se compara. Con esa blancura. Que yo vi. Y ahí estaba yo. Saliendo contento. Y lloraba. De alegría. Lloraba. De alegría. Porque. Había visto. La mano del Señor. No sé cuánto tiempo pasó. No lo sé. El asunto. Es que yo desperté. En la camilla. Yo desperté. En la camilla. Y. Ya estaba lleno. De. Muchos. Muchas ondas. Muchos alambres. En todo mi cuerpo. Yo no sé. Lo que había pasado. En realidad. Pero cuando desperté. Me sentí tan contento. Y tan agradecido. Con el Señor. Porque. Me había devuelto. La vida. Y. Yo. Me sentí contento. Y al rato. Se acerca. La misma enfermera. Que había puesto. La bolsa. Con ese líquido. Anaranjado. Y me dijo. Así con el dedo. Nunca me vuelvas a hacer eso. Nunca me vuelvas a hacer eso. Y al verla. Me dio miedo. Y me dio temor. Porque dentro de mí. Dije. Esta mujer. Me quiso matar. Nadie. Puede recibir el líquido. En sus venas. De una manera. Como ella la puso. Ninguno. Todo el tiempo. Va a ser. Por medio de gotas. Cualquier líquido. Que le pongan. Cualquier antibiótico. Y a mí. Me abrió. Toda la. Manguera. Y se vino. Todo. Pero rapidísimo. Y al entrarme. Sentí la muerte. Esta es una de las odiseas. Que pasé en ese momento. Pero el Señor. Tiene sus planes. Para cada uno de Dios. Hoy comprendo yo. Los planes que tiene Dios. Para los hombres. Pero déjeme decirle algo. La situación. Continuó. Yo me sentía muy mal. Porque la fiebre estaba en mí. Y entonces. Continuó la fiebre. Por la tarde. Me dije. Yo le decía. A una de las enfermeras. Por favor. Opérenme. Ya no aguanto el dolor. Porque me ponían. Quizá la morfina. Y se me quitaba. Por unas horas. Pero me regresaba. Me regresaba. Nuevamente. Y eso era mi desesperación. Ya. Yo me recuerdo. Perfectamente. Que estaba en la cama. Y aunque usted no lo crea. Yo vi a los demonios. Queriendo me agarrar. Yo vi a los demonios. Horribles. Seres grandes. Horribles. Que tienen unas uñas. Muy largas. Y que se acercaban. Delante de la cama. Donde yo estaba. Y me querían arañar. Y sentía. Que posiblemente. Las uñas. Iban a llegar a la cara. Y me iban a rayar. Y me. Ellos podían dar vueltas. Y donde estaba la cama. O atrás de mí. Pero no lo hacían. Porque miraba. O yo. Una barrera de hierro. Así alta. Y esa es la que. Ellos no podían cruzar. Pero tiraban su mano por ahí. Y querían agarrarme. Los demonios son reales. Son espíritus inmundos. Que están en los hospitales. Hospitales. Viendo. Que alma. No tiene a Cristo. Para llevárselos. Y también. Son asediados. Los hijos de Dios. Pero sabe que. Cuando el Hijo de Dios. Tiene la cobertura divina. De Cristo. No van a poder hacer nada. No van a poder hacer nada. Porque ahí está. El poder de Cristo. En la vida del hombre. Y me desesperaba. Porque miraba esos seres. Horribles. Unos seres horribles. Hermanos. No le. Tal vez. Si me van. Un. Un lápiz. Tal vez. Lo pudiera describir. Pero son horribles. Los seres. Son horripilantes. Quieren agarrarlo. Quieren agarrarlo. Y quieren agarrarlo. Pero no pueden. Porque Dios. No se los permite. Pero déjeme decirle. Los hospitales. Están llenos. De demonios. Porque ahí va toda gente. Van hijos de Dios. Muchas veces. Y van hijos. Del maligno. Y el diablo. Manda sus secuaces. Para recoger esas almas. Y llevársela. Al infierno. Pero dichoso. El hombre que confía en el Señor. Porque Dios tendrá cuidado de él. Y el maligno. No tendrá potestad. Sobre la vida. De cada uno de nosotros. Hermanos. Siguió la odisea. Muy malo. Yo por la fiebre. Me sentía muy mal. Pero en la tarde. Ya eso. De las cinco. Seis de la tarde. Llegaron unas enfermeras. Y dice. Señor. Lo van a operar. Lo van a operar. Muy bien. Me llevaron. Me acuerdo. Al noveno nivel. Y ahí me tuvieron un buen rato. Y al rato. Me bajan otra vez. Al departamento de emergencia. Señor. No lo pueden operar. Porque usted está muy malo. De la fiebre. Usted tiene mucha fiebre. Y no lo pueden operar. Y ahí me estuve. Al final. Yo creo que a eso. De las siete de la noche. No sé. Volvieron otra vez. Y me dijo. Lo van a operar. Y me subieron. A una silla de ruedas. Y me empujaron. Y dijo. Vamos a llevarlo. Allá arriba. Llevan dos enfermeras. Conmigo. Y de repente. Como ya era oscuro. Permítanos un momentito. Señor. Ahorita regresamos. Y me metieron. A un cuarto. Este cuarto. Tenía una lucecita. Muy chiquita. Y tenía una pared. Y yo solo miraba. El resplandor. De la. De la lucecita. Pero todo lo demás. Estaba oscuro. Pero yo en mi desesperación. Dije. Ya me sentía algo contento. Porque me iban a llevar a operar. Porque. Era algo terrible. Lo que yo sentía. En mi cuerpo. Y entonces. Me quedé ahí sentado. Cuando hay unos pasos atrás. Y entonces. Yo sentado. Me dice en la parte de atrás. Él. Buenas noches. Y yo le dije. Buenas noches. Ha sufrido mucho. Me dice. Si he sufrido mucho. Le digo yo. Y. ¿Cómo te llamas? Le di mi nombre. ¿Cómo se llama tu esposa? Y le di mi nombre. El nombre de mi esposa. ¿Cómo se llama tu papá? Y le di el nombre. Y me dice. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Hasta el final. Me dijo. Y. No te preocupes. Y esas palabras. Me dieron aliento. Lo único que puede decirle. Porque yo estaba sentado. En la silla. Le dije. Que Dios. Te bendiga. Y él. Se acercó. Y se puso la mano. En el corazón. Y me hizo así. Y se fue. Era un personaje. Vestido de celeste. Con un traje celeste. Y como. El aspecto de un. Hindu. Algo así era. Pero me dio aliento. Y entraron las dos enfermeras. Y me dijo. Señor. Disculpe. Se nos había olvidado. Aquí no teníamos que dejarlo. Ya nos vamos. Y. Me llevaron. Y me dice. Usted va temblando del miedo. Porque va a entrar. A la. A la operación. Usted está temblando de miedo. Está muy nervioso. Tómese este. Poquito de agua. Para que se calme. Me dijeron. Y yo en mi desesperación. Porque no había. Probado nada de líquido. Me tomé. El medio vasito de agua. Inmediatamente. Sentí como sueño. Y. Solo me acuerdo que llegué. Como el quince piso. Y abrieron las puertas. Y miré. Unas luces redondas. Que son donde lo operan a la gente. Es lo único que me acuerdo. Porque ahí me quedé. Dormido. O sea. Ellas me habían dado posiblemente. Algo para dormirme. Y ya no me acuerdo más. Solo me acuerdo que cuando entré. Había un reloj. Eran las dos de la mañana. De ese día. Ahí entré. Me metieron a operación. ¿Sabe algo? Cuando van a operar a alguien. Lo más que se dilatan. Muchas veces. Para hacer una cirugía sencilla. Dos horas. Y a las tres horas. Usted ya despierta. Y pues. Lo bajan. A una sala. Para que se recupere. Eso eran las dos de la mañana. Cuando entré. Eran las once de la mañana. Del siguiente día. Y yo no despertaba. Yo no despertaba. Eran las once de la mañana. Pero yo hacía la lucha. Porque empecé a oír como voces. Y quería abrir los ojos. Y no podía. Pero al final. Lo abrí. Y ahí había. Como unas ocho o diez personas. Delante de mí. Estaba la enfermera. Que me había ayudado. La que me había. Dicho que me iba a ayudar. Estaba. Las enfermeras. Que me habían atendido. Y un enfermero. Y unos doctores. No estaba la mujer. Que había visto yo. Pero sabe que decían. Que despierte. Que despierte. Que despierte. En coro. Lo decían ellos. Que despierte. Que despierte. Y eso me ayudó. A abrir los ojos. Me ayudó. A abrir los ojos. Y abrir los ojos. Y cuando abrí los ojos. Dijeron. Bravo. Ha abierto los ojos. Bravo. Y dieron un aplauso. Porque para ellos. Yo creo que era un milagro. Que yo. Abriera los ojos. Porque. Todos sus enfermos. Lo abrían a las dos o tres horas. Pero yo había pasado mucho tiempo. Sin abrir los ojos. Y el asunto es que. Abrí los ojos. Pero detrás de ellos. Detrás de ese puño de gente. Que estaba enfrente de mí. Estaba. Aquel. Aquel hombre. Que me había hablado. En el cuarto. Que me dijo. Que me iba a ayudar. Y que iba a estar conmigo. Hasta el final. Allí estaba. Atrás de todos ellos. Él no aplaudió. Solo me estaba viendo. Y dio la vuelta. Y se fue. Por todo el pasillo. Los demás. Se quedaron ahí. Pero él se fue. Y dije. Quería gritar. Y decirle. Muchas gracias. Porque he despertado. Y me has ayudado. Pero no tenía aliento. No tenía aliento. Para eso. Y ahí me quedé dormido. Me llevaron. A un lugar. Y me dijeron. Que tenían que ponerme. Sangre. Porque había perdido. Cinco litros de sangre. En la operación. Y entonces. Pero lo más tremendo. Es que. Hay veces no entiendo. Lo que pasa. Dios si lo entiende. Y lo sabe. Y lo conoce. Verdad. Porque estaba pasando. Tanto problema. Porque tanta dolor. ¿Por qué tanta angustia? En una oportunidad. Pablo. Pablo estaba enfermo. También. Y le suplica al Señor. Tres veces. Y el Señor le dice. ¿Sabes qué Pablo? Bástate mi gracia. No le quitó el dolor. En el momento. Porque en tu indivinidad. Se perfecciona. Mi poder. Entonces. Muchas veces. Dice uno. ¿Por qué? Yo no sé. Ni conozco. Los planes de Dios. Pero algo. Tenía que hacer conmigo. Pero yo sabía. Que el Señor. Todavía estaba. Porque no me había muerto. Y ahí. Me llevan a un lugar. ¿Sabe a dónde me llevaron? Después de estar sufriendo. Porque. Porque yo sufría. De. La fiebre. Que tenía. Eso no se me quitaba. Del cuerpo. Y me llevaron. Y me subieron. A un cuarto pequeño. Oscuro. Una bombita. Unos trapeadores. Unas. Esa. Para barrer. Unas escobas. Y unos trapos. Y unas bolsas de basura. Y unos botes de basura. Ahí me subieron. Yo no sé. ¿Cuál era el pensamiento. De los médicos. Yo no sé. Se va a morir este hombre. Ahí me subieron. Yo dije. ¿Por qué me subieron? Pero ahí estaba. Lo hermoso y bello. Es que Dios siempre. Tiene control de las cosas. Siempre tiene control. De todo el Señor. Ahí me dejaron. Y sabe que. Muchos de mis hermanos. A los que yo les agradezco. Preguntaban por mí. El pastor. Otros hermanos. Preguntaban por mí. Y no les daban. Ninguna noticia. Ninguna señal. Donde estaba. No les daba a nadie. Yo oía que preguntaban. Porque conocía la voz. De algunos hermanos. Y les decían. Aquí no está. No sabemos. Todavía no ha salido. De la operación. Y así le decían. A muchos hermanos. Mi esposa. Preguntaba. Y preguntaba. Y tampoco le daban. Ninguna razón. Pero sabe que. Le digo. Porque es lindo. El Señor. Y precioso. Porque. Ya por la noche. De ese día. Una de las hermanas. Le dice a mi esposa. Entremos a buscar. Al hermano. Porque yo creo. Que hoy lo vamos a ver. Y. Le dice mi esposa. Amén hermana. Entremos. Y las dos hermanas. Entraron. Mi esposa y la hermana. Entraron. Ya no había visita. Ya no era hora de visita. Y entraron al hospital. Imagínese usted. En un hospital. Donde no saben. Ni dónde buscarlo a uno. Imagínese que. Es un hospital. Que tiene cientos de cuartos. Que tiene muchos. Muchos cuartos. Y muchas oficinas. ¿A dónde me iban a entrar a buscar? Sin embargo. Dios tiene su plan. Y cuando Dios dirige. La mujer ni el hombre se pierde. Porque son guiados. Por el espíritu del Señor. Y. Entraron. Y empezaron a buscarme. Por algún lugar. Y llegaron a una oficina. Y le dijeron. ¿Cuál era mi nombre? Y este. Estas personas. La enviaron para un lugar. Váyanse aquí. Tomen el elevador. Y así lo hicieron. Y al llegar. Encontraron otras personas. Que para mí. No eran personas normales. Porque luego les dijeron. Ustedes andan buscando. Fulano de tal. Sí. Váyanse ahí. Y agarren acá. Yo creo que eran ángeles. Del Señor guiando. A mi esposa. Y a la hermana. Porque. Llegaron. Hasta donde yo. Estaba. Yo no le miento. Porque mi esposa. Dijo. ¿Por qué? Te han traído aquí. A este lugar. Ella llegó. Oía mis quejidos. Oía mis gemidos. Y ahí entró mi esposa. Juntamente con la hermana. Y ahí me vieron. Como estaba. Y dijo. ¿Por qué te han traído. Hasta aquí. Estuvieron. Cinco. Diez minutitos. Oraron. Y se volvieron a ir. Y yo llorando. Del dolor. Ahí me quedé. Pero ellos. Ellas. Yo estaba en la camilla. Y a la par. Había un hombre. Blanco. Velludo. Y les dijo. No se preocupen. Yo voy a estar con él. Toda la noche. Que yo sepa. En ningún hospital. Le ponen a un doctor. A uno. Ahí. Y más. En la condición. Y el lugar. Donde yo estaba. Pero ahí había un hombre. Y le dijo. No se preocupen. Aquí voy a estar con él. Y yo lo voy a cuidar. Y ellas. Confiada. Se salieron. Y ahí se quedó. Este hombre. No sé qué hora. Porque yo no dormía. Del dolor. De la fiebre. Me dice. ¿Y tú quién eres? Y le dije. Soy. Un hijo de Dios. Y me dijo. Todos son hijos de Dios. Porque Dios es el que da la vida. Y le dije. No. Solamente son hijos de Dios. Los que han creído. El Cristo. El Señor. Y que lo han recibido. En su corazón. Estos son hijos de Dios. Estos son hijos del Señor. Ahí estuvo. Yo no sé. Cómo sucedió. No lo entiendo. Hasta ahorita. Pero sabe qué hizo. Hay mucho frío. Me dijo. Aquí en este lugar. Hay mucho frío. Vamos a hacer una fogata. Y yo no sé cómo consiguió madera. Y prendió una fogata. Él sentado. Se calentaba las manos. Por mi mente. No cruzaba nada. Hasta que yo. Volví. Nuevamente. A ser. Un ser. Normal. Es que yo comprendo. Que. Vi algo. Sobrenatural. Ahí. Porque cómo iba a ser posible. Que él. Encendiera un fuego. Literalmente. Sabe qué. En la mañana. Sonaban los teléfonos. Allí en ese lugar. Y preguntaban. Porque yo oía mi nombre. Y decían. No está aquí. Y decían. No está aquí. Pero en la mañana. Al abrir mis ojos. Todo el pasillo. Habían. Mesas. De metal. Y bultos. Tapados con. Sábanas blancas. Allí estaban. Había aquí. En el corredor. Había aquí. Yo dije. ¿Por qué me trajeron. A este lugar. Donde hay trapeadores. Donde hay botes de basura. Y una enfermera. Llega a las ocho de la mañana. Y le digo. ¿Por qué no me bajan. A una sala. Y me dijo. Es que no hay. Camas para ti. No hay camas para ti. Por eso te hemos traído aquí. Y los teléfonos. Seguían sonando. Y seguían sonando. Y preguntaban por mí. Y nada. ¿Sabe qué? Me habían llevado. Donde estaban todos los cadáveres. Tapados con sábanas blancas. ¿Qué se imaginaron? Que yo de un momento a otro. Iba a morir. Y que me iban a tapar. Tal vez con sábanas blancas. Pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era levantarme de ese hospital. Porque él tenía un propósito. En la vida que él me ha dado. Y así fue que. Como a esos de las diez de la mañana. Baja una enfermera. Y usted sabe que le dan una bata a uno. Con remaches. Me la abrió así muy bruscamente. Y aquí me habían puesto un parche. Un parche del color de la piel. Pero que se pega muy bien en la piel. Grande. Llegó. Metió sus dedos. Y me arrancó el parche. Sin decirme nada. Y yo le dije. ¿Por qué hace esto conmigo? Y dijo a los enfermeros. Llévense a este hombre. Ya no soportamos tanta llamada aquí. Llévenselo. Ya no lo quiero ver aquí. Y así fue. Como me bajaron a la sala. De. Donde estaban todos los que habían operado. Hermanos. Cuando yo bajé a la sala. Miré las luces. Miré a la gente. Me sentía muy contento. Porque donde estaba. Era algo terrible para mí. Sé. Perfectamente que. Solamente la mano del Señor. Jesucristo. Me pudo haber ayudado. En todo este. Proyecto. O en este trajín. O en este momento. En que pasé una dificultad. No sé. A cada hombre le toca pasar. Por diferente lugar. Yo no sé. Si a usted. Algún día le toca. Lo único que quiero decirle. Es que. Usted nunca pierda su fe. Y confíe en el Señor. Porque aunque el diablo. Lo quiera destruir. Mientras esté. En las manos del Señor. Dios lo va a aguantar. Dios lo va a guardar. Dios lo va a ayudar. Y Dios lo va a sanar. Tuve que pasar. Por un proceso. Muy difícil. En la vida. Tuve que pasarlo. Y lo cuento. Como un testimonio. Para la gloria del Señor. Porque yo bajé. A esa sala. Donde me bajaron. Valga la redundancia. Y ahí. Estaba muy bonito. Aunque todos. Estaban los operados ahí. Y había mucha gente. Muchos hermanos. Muchas hermanas. Estaba mi esposa. Esperándome ahí. Y lloré de alegría. Y de gozo. De volverlos a ver. Hay veces no conocemos. Los planes del Señor. No conocemos. Los planes de Dios. Pero Dios. Que en su infinita bondad. Nos ama tanto. Y dio su vida. Por nosotros. No va a permitir. Que ningún diablo. Nos quite la vida. Mientras estamos. En las manos del Señor. Yo espero. Con todo mi corazón. Que usted. Haya aprendido. Algo de lo que se mueve. Perdóneme. Pero. Lo que se mueve. En los hospitales. Es terrible. Hay muchas cosas. Que yo vi. Y que no. Hay tiempo. Para contárselas. Dentro. Lo hice. Lo más resumido. Que pude. Para que usted. Aprenda. Lo que se mueve. En los hospitales. Si algún día. Le toca ir. Y llega a pasar por algo. Acuérdese de Jesús. El que pagó. Por su alma. El que pagó. Por usted. Él es el único. Que lo puede guardar. Y lo va a seguir guardando. De día y de noche. Esto. Ha sido. Para. La gloria del Señor. Le doy gracias a Dios. Por todos mis hermanos. Por todas mis hermanas. Que estuvieron orando. Por mí. Que estuvieron. Pendientes de mí. Le doy gracias. A todos ellos. Por los que han orado. Por mí. Toda la gloria. Y toda la alabanza. Es solamente para el Señor. Porque. La Biblia dice. Que Él es el dador de la vida. Y nosotros reconocemos que. Suyo es el poder. Y suya es la gloria. Bendito. Y alabado. Sea el nombre. Del Señor. Bendito. Y alabado. Sea el nombre del Señor. Dios quiere bendecirlo. En esta mañana. Quiere. Ministrar un momento. Su vida. Y le voy a pedir. Al hermano de Camina. Que ponga. Ese fondo. Por favor. Gracias. 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 A uno de tus hijos. En tus manos. Para que conforme. A tu voluntad. Y tu misericordia. Puedan ver. Tu gloria. Señor. Puedan sentir. Tu presencia. Padre y la administración De tu Espíritu Señor Venir a los atrios de tu casa No es cualquier cosa Señor Porque sabemos Que tú estás aquí Sabemos Señor Que tú estás aquí en este lugar Padre yo te ruego por ellos Señor ayúdalos Bendícelos Señor Muéstrales tu misericordia Muéstrales el camino Que deben andar cada día Señor para que nunca Se aparten de este lugar Precioso y maravilloso De tu presencia Señor Bendice cada hermano Bendice cada hermana Señor Conforme a tus riquezas en gloria Derrama de tu Espíritu Santo Sobre la vida de ellos Padre Oh en el nombre de Jesús Padre Yo no conozco Lo que traigan en su corazón Señor No conozco sus problemas No conozco sus angustias No conozco las tribulaciones No conozco nada de eso Señor Pero si creo algo Padre Que nada es imposible para ti Bendícelos Padre por favor Ten misericordia de ellos Llena sus corazones De las riquezas de tu gloria Señor Llena sus vidas Padre En el nombre de Jesús Porque yo sé que es grande Grande la misericordia del Señor Padre te ruego por cada varón Padre en el nombre de Jesús Bendice a mi hermano Padre Conforme a tu voluntad Padre Oh Dios de los ejércitos Padre mío Que nunca se quite El sentir de buscar tu rostro Cada día En el nombre de Jesús Bendice la vida de mi hermano Señor Conforme a tu voluntad Yo lo pongo en tus manos Y por fe declaro bendecida La vida de Él Esa vida que tú le has dado En el nombre de Jesús Padre También te ruego Por la vida de mi hermano Señor Úsalo para la gloria De tu nombre Padre Y bendícelo Padre Haz misericordia con Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!